Si hoy no te fue muy bien, solo préndelo y relájate Si ayer no te fue muy bien, solo acuéstate, pero olvídate Si hoy no te fue muy bien, solo préndelo y relájate Si ayer no te fue muy bien, solo acuéstate, pero olvídate Solo respira y relájate, un poco más y para el atardecer Si nadie cree en ti, pues ríete, que al final tú sabes quién es, quién Lo sé, lo sé, no todo está bien, pero pronto volverás a ver Hay veces que hay que enloquecer, hacer el bien, buena vibra, traer Lo sé, lo sé, no todo está bien, pero pronto volverás a ver Hay veces que hay que enloquecer, hacer el bien, buena vibra, traer Si hoy no te fue muy bien, solo préndelo y relájate Si ayer no te fue muy bien, solo acuéstate, pero olvídate Si hoy no te fue muy bien, solo acuéstate, pero olvídate Solo olvídate Solo olvídate No te fue muy bien, solo acuéstate, pero olvídate Solo acuéstate, pero olvídate Solo acuéstate, pero olvídate Solo acuéstate, pero olvídate